A donde vaya, prende el celu que ya arranca Para contarte todo, no hay comparación A donde vive el under, noticia de tu banda Operación La Rosa por el rock and roll Cierra otro día entre charlas y canciones Con emociones que alimentan la pasión A donde vive el under, noticia de tu banda Operación La Rosa por el rock and roll 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 Operación La Rosa por el rock and roll